Este domingo en la clave del éxito. Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla. La, 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 la. Programa especial este domingo a las 6 de la tarde, la clave del éxito con Polache como invitado especial. Espéralo este domingo a las 6 de la tarde, con repetición el viernes a las 8 de la noche.